Ya, ahora Una Ooooooh Nooo Nooo, hermano, eso sí No, ya, los pelotazos se fue Se fue Uy, uy Se fue Mira, ahora, ahora Ahora, hermano Ahora, ¿qué es esto? Nooo, guancho de tu madre, qué mala cuera, hermano Dilo Dios, güey, qué mala cuera Qué mala cuera Cuera tu madre, chúpenmelo Pero son unos cerdísimos, güey, empujan los culequis Cagare, güey Espere, gülea Vale, vamo, 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 equipo Vamo, equipo Pilma, güey, güey Aguante, pilma, güey, todo, viejo Chimbarongo 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 Navidad ¡Gracias!